Muy buena gente, bienvenidos al canal y bueno, hoy voy a traer un vídeo diferente tal vez respecto a lo que es el New World, la verdad que estoy un poco decepcionado, como quien diría porque el juego está realmente muriendo, realmente está desinflándose, pinchándose casi luego de tres semanas de lanzamiento ¿Y por qué digo esto? Voy a empezar a enumerar ciertos ítems que los tengo por acá anotados por cierto, respecto al New World y bueno, los siguientes son realmente, como dirían, el juego más allá del juego ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, voy a arrancar con el primer ítem, el primer punto que es el sistema de BAM por denuncias, es decir, Amazon puso un sistema automatizado en el cual si una cantidad de usuarios se dedica, o mejor dicho, una cantidad de usuarios se pone de acuerdo y te da un BAN o te da una expulsión o queja, el sistema considera que haces trampa y te banea la cuenta algo que ni siquiera constata si es verdad, porque yo puedo decir a la compañía mía que nos pongamos los 50, 100 personas de acuerdo, digamos, baneen a Senki, baneen a tal persona porque potato random, como dirían por ahí, y el sistema decir, oh, si 50 personas dicen que esta persona es mala vamos a liquidarlo, sin siquiera corroborar de que en realidad el BAN es porque realmente juega bien la verdad que esa parte está muy mal después, últimamente, pasamos a lo que sería el segundo ítem que se bloqueó, es decir, que se bloqueó la transferencia de personajes sí, no puedo cambiar mi personaje, ¿por qué? porque hay un bug, por así decirlo, un exploit que aparentemente, no sé, no me profundicé, no profundicé en eso y tampoco quiero dar mucha información para justamente no, por así decirlo, levantar el avispero pero aparentemente, te cambiabas el personaje hacías alguna acción, volvías a cambiar y se duplicaba el oro entonces, obviamente, lo están analizando las personas de Amazon Games y bloqueó momentáneamente, no sé, hasta hoy, hasta la fecha de hoy es que estoy grabando este video, 25 del 10 esto probablemente lo vean el miércoles o el viernes no sé si hasta esta fecha, hasta el 25 como decía el video, perdón, la transferencia de personajes es ok es decir, se puede realizar yo lo probé el fin de semana, estaba bloqueado así que no pude cambiarme a bloca seguimos con los ítems que tengo acá monotonía del contenido, esta parte al principio yo no lo había observado en la beta porque obviamente es limitada y no voy a gastarme miles de horas en la beta para después empezar de vuelta pero sin embargo al principio que sea el contenido monótono está bien, en este tipo de juegos es normal que se vuelva repetitivo repetitivo pero, lamentablemente New World no logra trabajar en esa repetición de alguna manera que enganche y es una lástima porque el juego me gusta de hecho hay unas primeras impresiones que hice y me había gustado muchísimo pero ya luego de jugar unas 100 horas que es lo que tengo que es prácticamente como quien diría lo quemé tal vez así, tal vez no porque la realidad es que uno tiene que levelear a 60 y tiene que jugar, no hay chance haciendo quest, haciendo lo que sea pero tienen que levelear así que muchos por ahí dicen que es quemar pero para mí no es quemar solamente juego más cantidad de tiempo un juego y no lo distribuyen otros pero bueno la realidad que he llegado a nivel 40 desde el nivel 1 hasta el nivel 40 las únicas 3 cosas que hay para hacer son hablar, recolectar cajas y matar eso es las 3 tipos de misiones no hay mucho más no hay nada más o matas a algún bicho o recolectas cajones o hablas nada más y se repite hasta con el intendente es decir el de la facción más misiones de facción las misiones de historia todo igual salvo el bastón de azot que es hasta el nivel 2 que lo conseguí es exactamente igual y eso ya con 100 horas desde el minuto 1 cansa bastante y eso es lo que también ha hecho en algunos jugadores en mi caso dejarlo a descansar un momento ¿por qué? porque la realidad es que casi hice 99 horas lo mismo es más las últimas 10-20 horas lo que hacía era directamente directamente hacer profesión porque por lo menos variaba un poquito más me iba a cortar árboles me iba a picar piedras etc pero sacando esa opción el resto es exactamente igual pasamos a lo que sería el cuarto ítem mal diseño de zonas de dominación bueno esto creo que ya muchos los que más que nada los que juegan pvp se habrán dado cuenta y es que lo que sería la dominación de zonas es decir un clan fuerte te domina las 3 zonas principales y prácticamente arruina todo lo que sería la experiencia del título ¿por qué? porque en algunos servidores se han vuelto tan tiranos que directamente a nivel impuesto no te sirve vender nada entonces están mal distribuidas las zonas de inicio que te dominan las 3 zonas de inicio los clanes más importantes o los clanes poderosos hacen lo que quieren y donde la mayor fluctuación de jugadores hay los tipos hacen lo que se les canta las pelotas donde en realidad las zonas de inicio no deberían estar por así decirlo siendo colaborativas con las facciones tendrían que ser algo separado para después más adelante pero bueno me parece que eso está mal lo deberían arreglar igual si lo quieren arreglar ahora no lo van a poder hacer así que realmente eso es complicado y esto de la dominación de facciones y del inicio lleva el siguiente ítem el ítem 5 que son impuestos internos en el juego algo que tal vez en el papel y lápiz sea muy interesante pero algo que querés trasladar algo de la vida real trasladarlo al juego realmente rompe las pelotas y que es es que por cada cosa que uno tiene en New World en el caso del mismo puedes comprar una casa para aumentar almacén ponerte chucherías y pelotudeces más y pelotudeces menos lo mismo para comprar cuando compras vendes en la subasta o compras pagas un impuesto eso en papel parece interesante porque es una forma de colaborar con el pueblo pero cuando te toman un clan por así decirlo tirano por no decir hijo de puta toma el clan la zona y te cobra los impuestos de manera extravagante por decirlo así zarpado por decirlo así exuberante te roba prácticamente toda la poca posibilidad de conseguir oro ¿por qué? porque tenés que mantener tu casa si no te la quitan creo que a mí ya me la habían quitado porque me parece que en el cruce de mes yo no pagué los impuestos encima de eso tengo que estar pendiente porque no te lo avisan solamente hay un cartelito arriba tengo que estar pendiente de pagar los impuestos para que pueda seguir usando el viaje rápido lo mismo con la subasta me cobran tan caro el impuesto por poner la subasta que ni siquiera tiene sentido vender en la subasta y eso me lleva a lo que pasaba la otra vez que monté en un short sí un short el fin de semana y es que por esa tiranía que hay adicional a lo que es el juego la gente no está usando la moneda ¿por qué? porque la está guardando para pagar los impuestos y se transformó en una deflación donde no hay moneda corriente porque no hay un puto NPC un puto NPC donde le podés vender todo y al menos fabricar dinero ficticio y decir bueno de última me voy a juntar basura me pongo tipo farm chino vendo todo el NPC y de ahí consigo el dinero por lo menos para ir a comprar una puta espada en la subasta esa situación hace de que nadie compre ni venda en la subasta es decir vayan al trueque es decir te cambien 500 raciones de modera con una espada violeta supongamos eso es muy para mí muy grave porque prácticamente trasladó lo que es el mundo exterior al juego y la verdad cuando pasa eso es una cagada seguimos con el punto 6 que es lo que había mencionado para ahí arriba que son la poca como le dirá poca personalidad de las tres facciones así es las tres facciones sacando el color que son rojo amarillo porque no me acuerdo porque no la usé nunca la de los paradines rojo amarillo verde y violeta sacando los colores es todo exactamente igual solo el equipo de nivel 60 cambia un poco y no me acuerdo y solamente me fijé en el de violeta el del violeta no me acuerdo los nombres pero a partir de nivel 60 solamente que sería el violeta el equipo de violeta cambia la personalización o el equipo el modelo el diseño para todo lo demás es igual para todo lo demás es igual el resto más allá de si el texto ma o no no tiene nada salvo que la facción que domine tu terreno si sea el mismo color tal vez tengas algún beneficio pero sacando eso no es que los violetas van a tener mejor fuerza contra monstruos los verdes van a tener más fuerza pvp nada nada de nada es decir están ahí los tres monos de diferentes colores pim pam pum las mismas quest los mismos tipos de quest nada más que en vez de matar uno recolectarse en otro y poco más esas tres esa poca variable o poca variación de las tres facciones hace de que te dé lo mismo cualquier facción y a determinado nivel te puedes cambiar entonces si te rompe mucho las bolas una facción o una zona que está dominada por un color por ejemplo los verdes te cambias y listo al principio te pide 120 días pero después más adelante lo puedes cambiar hasta los créditos entonces lo que te interese cambias y te volvés mercenario te da lo mismo ya no sentís tanta pertenencia y por último el que era lo que había mencionado con el NPC que sería el último ítem es la forma de que ahora van a tener que ingresar dinero artificial inyectar oro para que por lo menos sea más entretenido hacer alguna tarea tipo vender y demás con lo cual después de más o menos estas siete creo que el video se hizo bastante largo con lo cual después de estos siete ítems que mencioné o estas siete razones ya el juego se está viendo que está muy vacío las zonas de inicio donde los primeros semanas donde tenías que dejar prendida la máquina 24 horas estaba están prácticamente vacíos como me pasó a mí cuando me metía en el servidor Bulloka que todo el mundo estaba en Irkala y en Bulloka no había nadie no había dominado nadie nada y encima el pueblo estaba vacío hoy está así creo que tengo una foto la van a ver en pantalla más allá de las escenas de las imágenes que voy mostrando del juego la realidad es que se está obviamente la gente se está yendo más allá de los problemas técnicos con las últimas actualizaciones está el juego bastante roto consume mucha máquina hay gente que tiene la 980 o la 1080 las hace pero de goma gasta muchísimas las placas y eso no es muy bueno la verdad siendo que un juego que se ve bien pero no debería gastar tanto y bueno hasta acá son más o menos los motivos de por qué el juego se está muriendo que yo creo que los desarrolladores tendrían que ya empezar a parar la pelota y al menos hacer algún que otro cambio la realidad que es una pena porque el juego en sí está bastante bien pero como son tantas la cantidad de argumentos o cosas que te cansan yo ya podría inclusive definirse esto como una revisión final porque yo ya jugué 100 horas la realidad hasta que vuelva creo que no sé si voy a llegar a nivel 60 no lo sé hoy actualmente volví a Valheim me parece mucho más divertido la verdad que con las nuevas expansiones o con la nueva expansión que estar acá farmeando siempre lo mismo la realidad lo único que está interesante son las Dungeons hay que decir lo que es hay algo bueno y lo que es la destrucción de corrupciones pero necesitas amigos y como realmente con el grupo que estaba jugando más o menos se separó y otros amigos estamos jugando Red Dead la realidad es que lo dejé de lado pero bueno más allá de lo que me pasa a mí personal estos son los ítems que para mí o los puntos que tienen que arreglar urgente la gente de Amazon una lástima porque el juego está bueno pero si esto se mantiene así la realidad es que el juego va a terminar de morir en cualquier momento ¿se acuerdan que había problemas de servidores? bueno después de que ya toda la gente abandonó hoy puedes entrar sin problema así que nada gente si llegaste hasta acá que es bastante hace rato que no hacía un video largo de este tema si llegaste hasta acá después de estos casi 13-14 minutos y si te gustó el contenido dale suscribirse me ayudaría muchísimo también like para que YouTube le guste el contenido y bueno muchas gracias como siempre y repito por llegar hasta acá nos vemos en el próximo video chau 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 chau